Es una cantidad bastante importante que requiere una atención. Aproximadamente un accidente de tránsito en vehículo está costando al sistema de salud cerca de 24 mil dólares, incluyendo todo, evidentemente gastos de ambulancia, gastos de máxima urgencia, gastos de sala de operaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos, seguimiento, rehabilitación, y un accidente lesionado en motocicleta está costando alrededor de 18 mil dólares. Entonces, realmente son costos bastante altos en el sistema de salud. Si nosotros hiciéramos un análisis básico, estamos dándonos cuenta que realmente el Estado andará rondando 60 millones de dólares lo que tiene el costo. Si ustedes pueden observar, heridos por accidente de tránsito en motocicleta, está estatificado en 14 mil 663, pero a eso debemos sumarle el costo de la rehabilitación que el paciente va a requerir por largo tiempo. Entonces, el costo al final, a largo plazo, es un costo importante y los accidentes de tránsito por motocicleta están a la orden del día. Ahora, si usted analiza puntos importantes, los accidentes de tránsito suceden en zonas evidentemente que no están limpias. Son las carreteras, son lugares dispuestos. ¿Y qué es lo primero que pasa en un accidente de tránsito, específicamente de motocicleta? Las lesiones de fracturas. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? También infecciones en el hueso que van generando osteomielitis a largo plazo, de alguna manera que son imposibilitantes para poder reincorporarse a las actividades. Esto sin dejar de lado el hecho de los traumas vértebromedulares, cráneoencefálicos, que son una de las características más difíciles de poder manejar y que al final, aún haciendo lo humanamente posible, no garantizamos que no existan deficiencias neurológicas severas a largo plazo. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, también representa una situación de salud pública importante, no solo en El Salvador, a nivel mundial los accidentes de tránsito son una de las principales causas de aprietos. Lo que pasa es que cuando usted ve este panorama y dice, bueno, nos cuesta 20, 25 mil dólares para un accidente que no estaba previsto que fuera, esos dineros también pudieron ser destinados para otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Para otro tipo de personas que tal vez no tenían esa situación. ¿El FONAT no entra con ustedes, no les paga a ustedes como Ministerio de Salud la atención a las víctimas? No, en el caso del FONAT existe una participación directa con la víctima, ¿verdad? Eso es la naturaleza. Pero no para el sistema de salud. Pero no actualmente en el sistema de salud. Ahora, definitivamente yo creo que esto es un tema bien complejo de manejar porque requiere una intervención no solo en fortalecer la capacidad al Ministerio de Salud de poder adquirir y de poder tener prótesis, sino que va más allá. Esto trasciende a la educación vial, esto trasciende a las normas y recomendaciones de ética, no manejar con la ingesta de bebidas alcohólicas y una serie de trabajos en equipo que hay que realizar para que la población vaya entendiendo que al final el déficit o la secuela a la vida de una persona pueden ser grandes si no se toman estas medidas tan pertinentes. Y la ciudadanía, le pongo esto en perspectiva porque la ciudadanía debe entender cuánto le cuesta a todos nosotros en los impuestos, ¿verdad? En un accidente de tránsito producto de un irresponsable. Yo estoy de acuerdo cuando una persona va manejando en sus cinco sentidos, se le va una llanta y por alguna razón es un accidente. Correcto. Pero cuando alguien bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de bebidas embrientes, comete un accidente, debemos de saber que el Estado es el que va a pagar en primera medida toda esta recuperación a través de esta gráfica que tenemos. Totalmente. Y yo a eso le agregaría algo. A veces también existen temas de imprudencia y altas velocidades. Entonces, esto también hay que considerarlo porque tan riesgoso, tan importante o comprometedor es el hecho de estar bajo los efectos del alcohol y tener un accidente, como también la irresponsabilidad de manejar alta velocidad. Ahora, a eso usted puede analizar tres ejemplos bien claros. Pacientes accidentados en motocicleta. Lo primero que sucede, sufren el accidente, chocan contra un vehículo. Ellos son los que reciben. Las fracturas de hueso y las fracturas de hueso se acompañan en buena parte con infecciones del hueso. Entonces, ¿qué vemos? Repartidores, vemos también motociclistas que andan en el día a día, ruteros que tienen accidentes y que esto va generando secuelas que imposibilitan y muy probablemente estos son los pilares o soportes de esa familia para poder continuar llevando el alimento a la casa. A eso también se suman los ejemplos de la mayoría de casos de accidentes en los cuales, por choques en automóvil, tienen traumas craneoencefálicos que son bastante complejos porque usualmente, luego del accidente de tránsito, quedan totalmente con dificultad para poder reintegrarse. Entonces, son panoramas que, si nosotros analizamos, podemos encontrarnos en el día a día o sabemos de alguna persona que en alguna ocasión se ha visto afectado y que tuvo un cambio totalmente en el futuro y en la interacción en su familia a causa de una medida que hubiera podido prevenirse. Y también nos damos cuenta que la cantidad de accidentes que no son dependientes o de la ingesta de bebidas alcohólicas o de la irresponsabilidad por alta velocidad, ¿verdad? Son mucho menores y que, de alguna manera, si solo se solventara esas otras partes, pues definitivamente eso ayudaría. ¡Gracias!